... Trece años llevaban esperando esta imagen. Y hoy se ha producido. El presidente del gobierno ha recibido a los familiares de los militares fallecidos en el JAK 42. Otro acto de contricción estatal. Los familiares lo valoran, pero piden más. El mejor homenaje es pedirles perdón a ellos. Y es reconocer lo que allí pasó. Y lo que pasó es que se les abandonó. Y después, lo posterior que les pasó es que ultrajaron sus cuerpos. Buenas tardes y también hasta Madrid se ha ido hoy el Comité de Empresa de Nissan... ...para pedir apoyo al ministerio y lo ha conseguido. El ministro de Economía e Industria volverá a pedir una reunión con Carlos Gons, presidente de Renault Nissan... ...para que aclare el futuro de la planta de Ávila. De no encontrar respuesta, el ministerio se compromete a pedir la mediación directa de Mariano Rajoy. En Segovia, en la sede del grupo Copesa, que cumple 40 años, el presidente de la Junta ha puesto en valor la fortaleza del sector agroalimentario y del producto porcino. En particular, Herrera ha animado a los empresarios a salir al exterior y ha situado a la industria como el eje de la recuperación. Hoy vence la licencia para sacar petróleo de la Lora en Burgos, el único yacimiento de España. De sus pozos apenas salen 100 barriles al día, pero hace 50 años la producción llegaba a los 8.000 barriles. Y el ministro del Interior ha detallado en el Congreso las medidas para reducir los accidentes de tráfico. Aumentarán los controles, también las sanciones y la seguridad en las carreteras. Medidas que llegan acompañadas de una dotación económica de 12 millones de euros. Se colocarán sistemas de cruce inteligente, más cámaras de control y tramos de avisadores que mostrarán en un panel nuestra matrícula en caso de que nos excedamos de velocidad. Y hoy vamos a estar con un grupo de burgaleses que han hecho gala de un gran sentido del humor y de valentía. Se han atrevido nada más y nada menos que a participar en el concurso de Chirigotas de Cádiz. Mañana las nubes volverán a ganar terreno y acabará lloviendo en toda la comunidad. Las precipitaciones más destacables caerán en el oeste, León, Zamora, Salamanca y también en el sur de Ávila. El viento se reforzará y soplará fuerte por la tarde en zonas altas. Las temperaturas van a bajar un poco.